y ahora, 2 parceras 2 parceras, 1 más 2 2 parceras, 2 2 danzarinas las 3, nada, si, se lo quiere sacar de encima parece se lo quiere sacar de encima a ver eh, chicos, por favor no topen la vidriera, un poquito para adelante, gracias un poquito para adelante, gracias ahí va la foto salió, hacemos otra, para, para ahora ponernos de frente al caballero con las dos bailaigas ahí va Zuckerman una cuarta, una chica, una cuarta esa, verá dale, Eddy, dispará no, Eddy, no, dispará el flash, no te vayas yo no soy de Tucumán yo de acá flash y ahora va toma número 20 salió Fregado Brasil gracias gracias bueno, y ahora se viene la compartita bueno, vamos con vamos con la compartita a ver, un pasito para adelante un pasito para adelante, por favor un pasito para adelante, gracias bueno, vamos a bailar entonces la cuparcita la cuparcita ahí va ahí va y y y y Bueno, vamos con la cumparsita entonces a todos los que están comprando muchas gracias, obrigado Brasillo, aquí el amigo también gracias por comprar este bloque de la oficia raza alimento para su mascota ahora sí, ¿me escuchan todos? hola bueno, les decía que este bloque de la oficia raza alimento vamos con la cumparsita entonces recuerden que es un show para toda la familia hace 15 años que estamos acá si alguna vez vuelven a Buenos Aires nos van a ver siempre acá hace una semana vino un señor del Perú dijo, yo estuve acá en el 2001 y el show cada vez mejor, cada vez mejor no lo vamos a decir nosotros lo van a comentar ustedes cuando vuelvan a la casa vuelvan a su país de acá hace un mes más o menos salieron los campeones mundiales de tango de salón de esta esquina trabajaban acá y ahora están haciendo giras por todo el país y a fin de año se van a Francia a dar un seminario pagado por la Secretaría de Cultura hacia Buenos Aires y el año próximo se van a Japón a enseñar tango si alguien no me cree acá está el diario con los recortes que dicen bailarines de tango trabajaban a la gorra la gorra es el sombrero que trabaja propina, gorjeta tip, mancha bueno, así que lo que están viendo es un show internacional por poca plata lo que estamos sugeriendo nada más es 10 mangos le hace 10 pesos si pueden en el sombrerito nada más eso si no tienen el cambio, no tienen el sencillo también le damos cambio de dólares, euros o reales también pueden llevar el DVD o el CD bueno, ahora sí la cumparsita y después taquito militar fuerte el aplauso por favor abre el aplauso fuerte ¡Gracias! 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 ¿Otra? ¿Una más? ¡Hi-Zoom! ¿Querés otra, guacho? ¡No se vayan, por favor! ¡ lotus, no se vayan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las entes para restaurar! ¡Gracias! 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 Miren que con la sonrisa no hacemos nada Los comento Tenemos lo mismo problemita que ustedes Gracias Gracias Si nos quieren tirar con algo de bronca Tídenlo con un sarmiento O con una piedra, con una roca De fin mango Si tú quieres tirar Vótame con algo, vótame con una piedra Un roca Esa vaina Bueno, hacemos la foto entonces ¿Usted caballero en la foto? ¿No? ¿Se anima con las chicas? Bueno, no hay problema ¿Caballero? Bueno, venga Quítese la mochilita, el borral Apague el paso El paso acá El paso ahí Ahí va En los palacios Ahí va Ah, el paso es que quieras ahí con el paso Como antes, como los compadritos A ver Ah, bueno Fuerte el aplauso para el amigo Que va a colaborar con 20 pesos Bueno, no sacó, no sacó ¿No sacó, no sacó? ¿No sacamos rodigo la foto? Espere, espere Vamos, chiquillos Esa costadita Ahí va la foto entonces ¿Salió la foto? Dispara, eh No, ya fue la foto Dispara de verdad El flash, dale Para hoy, eh Ay, ya Está peleado para que no lo pierda, Rodrigo Sí, en San Luis, no ¿Salió jefe? ¿No? Oh, se acabó el rollo Ahí va, eh ¿Salió? Igual venimos con nosotros Ahí es la señorita O el caballero Bueno, seguimos bailando Y ahora sí, taquito militar Gracias.